¿Y esto dónde nos lleva? Halloween. El origen de Halloween, víspera del día de todos los santos. Una fiesta que ha perdido su original sentido religioso y que se ha paganizado. Pues vamos a leer todo lo que viene, porque es que no tiene desperdicio. Hemos hablado de espiritismo, hemos hablado de exorcismos, como los católicos decían que por culpa de lo que se está haciendo, etcétera, etcétera. Pues mirad lo que ellos mismos dicen, porque ya es para decir apaga y vámonos. En España y en tantos países de América Latina, la noche de Halloween se ha convertido en una fecha destacada dentro del calendario nacional, pero la gente no sabe casi nada de su origen. Halloween significa Hall, Hallows, F o If, palabra que proviene del inglés antiguo y que significa víspera de todos los santos. La festividad tenía su origen en la tradición celta y con el paso de los siglos y la expansión del cristianismo en Europa, la vigilia del 1 de noviembre adquirió un sentido religioso. O sea, ya veis, tenían origen celta. ¿Qué día? ¿1 de noviembre? Vamos a ver más. Entre los celtas, antiguos pobladores de Europa Oriental, Occidental y parte de Asia Menor, habitaban los druidas, sacerdotes paganos adoradores de los árboles, especialmente del roble. Ellos creían en la inmortalidad del alma, ¿os suena de algo esto? La cual, decían, se introducía en otro individuo al abandonar el cuerpo. Pero el 31 de octubre volvía a su antiguo hogar a pedir comida a sus moradores, quienes estaban obligados a hacer provisión para ella. O sea, los druidas creían en la inmortalidad del alma. ¿Y qué cree el catolicismo? Y prácticamente todo el mundo protestante, y todo el paganismo mundial, en lo mismo, la inmortalidad del alma. Y ya veis que cuando se cree en la inmortalidad del alma, qué fácil es conectar con el espiritismo. Uno se muere, pulula por algún sitio, y en este caso dicen que, ¿qué sucedía? Se introducía en otro individuo al abandonar el cuerpo. Pues bien, todo esto son posesiones, y son demonios, no son personas descarnadas que entran en otras. Pero el catolicismo enseña exactamente la inmortalidad del alma. Cierto que no se mete una alma dentro de otra, según entienden ellos por alma, sino que va pululando a algún sitio. Pero al cual puedes invocarle, puedes hablar con él, se te puede aparecer. Pues señores, esto es espiritismo, porque la Biblia dice que el único inmortal es Dios, y que cuando uno se muere, se queda en la tierra, y no hay resurrección de muertos, hasta que Jesús vuelva. No existe la inmortalidad del alma. Satanás le dijo a Eva, ¿no moriréis? Pues bien, ese engaño satánico, es lo que se ha difundido por todo el mundo, por todas las creencias, incluido el teórico cristianismo. El año céltico concluye en esta fecha que coincide con el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Curioso, la caída de las hojas es cuando Adán también vio las consecuencias del pecado. Se dio cuenta de la magnitud también de su pecado cuando empezó a ver la caída de las hojas. ¿Eso en qué época sucede? ¿Lo sabéis? En otoño, ¿no? ¿No es otoño? Sí, en el hemisferio norte es otoño. Y os digo esto por un sentido. Ya lo veremos algún día también cuando tratemos sobre la fecha del retorno de Cristo. Para ello significaba el fin de la muerte o el comienzo de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años junto con la adoración a su Dios, el Señor de la muerte, o Samajin, a quien en este mismo día invocaban para consultarles sobre el futuro, la salud, la prosperidad, la muerte. Cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las costumbres paganas. Es decir, la conversión no fue completa. La coincidencia cronológica de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de todos los santos y la de los difuntos al día siguiente hizo que se mezclaran las celebraciones. Qué casualidad, ¿no? Que según dice aquí, la fiesta cristiana, mejor dicho, católica de todos los santos y la de los difuntos fuera prácticamente igual. Prácticamente en el mismo día, al día siguiente. Y esto hiciese juntar una cosa con otra. ¿Y a quién se le ocurrió en el cristianismo poner esto como una fiesta? Y en ese día, cuando el paganismo ya estaba antes haciendo lo mismo, ¿no suena extraño esto? ¿No es disfrazar el espiritismo, el paganismo a cristianismo? Y diciendo lo mismo prácticamente, es curioso. En lugar de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por los antepasados, estos días se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones sobre la muerte y los difuntos. Anda, pues será que orar por los antepasados es una buena cosa. Estás orando por los muertos. ¿Y qué puedes cambiar tú de la vida de un muerto de lo que haya hecho ya? Pues estad atentos a lo que seguiremos leyendo después, porque es impresionante lo que está enseñando la iglesia católica, espiritismo absoluto. Algunos inmigrantes irlandeses introdujeron la fiesta de Halloween en los Estados Unidos, donde forma parte destacada del folclore popular. En este país se le añadieron diversos elementos paganos, tomados de los diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir las brujas, fantasmas, duendes, vampiros, calabazas y monstruos de toda especie. Y yo pregunto, ¿y quiénes eran estos irlandeses que fueron al principio a Estados Unidos? ¿No eran católicos acaso? ¡Qué casualidad! En nuestros días, el trasfondo espiritual se ha perdido por completo y la fiesta se ha secularizado. Apoyándose en la magia de los dólares y la necesidad de vender, Halloween se ha transformado en una noche de fiesta pagana, en la que imperan los sustos, el terror y los disfraces y adornos por encima del sentido primigenio de la festividad. Desde el nuevo continente esta celebración mundana se ha propagado por todo el mundo transformando la alegría cristiana en el miedo a la muerte. Anda, pues vaya alegría cristiana a ir invocando muertos, señores, vaya alegría. Así pues, un año más, en la víspera del día de todos los santos, en muchos pueblos y ciudades del mundo, la noche se poblará de monstruos, momias y fantasmas, de inquietantes espectros con ganas de juerga hasta que el esqueleto aguante. También de pandillas de chicos que al amparo de la oscuridad y de un disfraz más o menos original aporrearán las puertas de sus vecinos para llenar sus bolsillos de golosinas y de alguna que otra moneda. Pero quien es cristiano no se debe olvidar lo que realmente se conmemora en la solemnidad de todos los santos y al día siguiente en la celebración de los fieles difuntos. Por ello, la iglesia invita a visitar los cementerios, arreglar las tumbas con flores, claro, para que las vean y huelan los muertos, recordar a los familiares difuntos y rezar por ellos. Y en los hogares es una oportunidad para hablar del don de la vida y del verdadero sentido de la muerte. Si le gustan los postres, también podrá disfrutar de los buñuelos de viento, los huesos de santo y otros tipos de dulces tradicionales. Interesante, postres tradicionales que van encauzados precisamente a destacar este día, a destacar el tema de muertos. Llevar flores a las tumbas. Vaya otra gran bobada. Bueno, claro, si creen que el muerto lo ve, les va a estar muy agradecidos. Pero es que el muerto no los va a ver. Porque el muerto muerto está y nada sabe según dice la Biblia. recordar a los familiares difuntos y rezar por ellos. Cuando el juicio de Dios va a ser justo por lo que hemos hecho pasando en esta vida y nosotros no podemos cambiar un ápice de lo que ha hecho un muerto por más que nos pudiese gustar. Podemos cambiar lo de los vivos, especialmente lo nuestro que es lo que debemos cambiar que está mal. Pero no podemos hacer nada por un difunto. Pero seguid viendo esto porque es que en serio que nada de esto tiene desperdicio. Una calabaza aunque esté de moda es siempre una calabaza. El cardenal Mauro Piacenza explica el significado litúrgico y religioso de la fiesta de todos los santos y de la conmemoración de los fieles difuntos. ¿Es cierto que en la conmemoración de los fieles difuntos es posible obtener la indulgencia plenaria? Anda ¿Qué nos está saliendo ahora por aquí? Indulgencias. ¿Las indulgencias son válidas para uno mismo, para el alma del difunto o también para los amigos y parientes? ¿Cómo se pueden limitar los efectos negativos de la fiesta de Halloween? ¿Limitar los efectos negativos cuando ya se está hablando de todo lo otro antes? Vaya contradicción. Y aquí nos dice las palabras que este portal de Zenit ha dirigido y otras preguntas al cardenal Mauro Piatzenza penitenciario mayor del tribunal de la penitenciaría apostólica. Eminencia en los próximos días vamos a celebrar la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. El pueblo de Dios vive profundamente estos días que son también una oportunidad para la reflexión y la oración. ¿Sigue siendo válida la práctica de las indulgencias para los difuntos? Por supuesto que sí. El día 2 de noviembre visitando un cementerio y habiendo cumplido con las condiciones habituales haberse confesado comulgado recitar el credo y orar por las intenciones del Santo Padre se puede obtener la indulgencia plenaria aplicable a un fiel difunto. ¿Y alguien pensaba que lo de las indulgencias eran cuestiones medievales? Pues no, señores, no. Siguen en vigencia y ya veis qué tipo de explicación para conseguirlas. Salvación por obras se llama esto. ¿Lo entendéis? No salvación por fe, salvación por obras. Como si lo mejor de nuestras obras sirviese para cambiar nuestros trapos sucios. Las obras son consecuencia de una fe. No se hacen para ganar nada. ¿Sólo es posible hacerlo en ese día? No, en ese día es posible hacerlo de una manera particular visitando un cementerio, pero todos los demás días del año se puede ganar la indulgencia plenaria cumpliendo con las diversas obras de piedad que figuran en el enciridión indulgentarium, el repertorio de las modalidades con las que es posible obtener la cancelación de las penas debidas por los pecados y optar y optar por aplicarla a uno mismo o a un fiel difunto. La única limitación, entre comillas, es que esta práctica piadosa puede realizarse solo una vez al día. Se puede lucrar por tanto una sola indulgencia al día aplicable a uno mismo o a un fiel difunto. O sea, que cada día puedes estar haciendo ir hacia el cielo prácticamente a un difunto. Y si consigues eso es que ese difunto estaba pulgando por un purgatorio, entonces. Podría ser un alma en pena. Bueno, ¿qué es todo esto? Usted ha dicho, eminencia, que las indulgencias pueden aplicarse a uno mismo o a un fiel difunto. ¿Por qué no a otro fiel por el que se reza? A su propio marido, a su propia mujer, ver a sus propios hijos. Esto no es posible por el gran misterio de la libertad, que nos hace a imagen y semejanza de Dios y que Dios mismo respeta profundamente. Cada uno, mientras está vivo, es decir, hasta que está en el tiempo, puede cambiar sus propias elecciones existenciales, puede decidir personalmente convertirse y en este sentido nadie puede sustituir a la libertad del otro. Por tanto, todo el mundo puede ganar indulgencias y aplicarlas a sí mismo. Ciertamente se puede orar por la conversión de los hermanos, por la conversión de los pecadores, pero la indulgencia por su naturaleza es ya un ejercicio de piedad que para que se cumpla exige verdaderos actos de conversión. El primero es la reconciliación sacramental. En cuanto a los difuntos por la muerte han salido del tiempo y se les ha terminado el don de la libertad. Por esta razón, siempre es importante que nuestra libertad está orientada al bien y de ningún modo es prudente permanecer mucho tiempo en un estado de pecado mortal. No pudiendo las almas de los difuntos hacer nada por su purificación en virtud de la comunión de los santos, es decir, de la unidad profunda de todos los bautizados en Cristo, nosotros, los que aún estamos en camino, podemos lograr la extraordinaria obra de misericordia espiritual en sufragio de las almas. Y de esto se benefician ellos y al mismo tiempo también nos beneficiamos nosotros. O sea, ¿qué hacemos? Les damos un empujoncillo a los muertos para que estén mucho mejor y a los vivos que tenemos al lado como tienen que decidir por su cuenta pues no podemos hacer mucha cosa. Vaya disparates uno tras otro por todos lados secundando creencias espiritistas y luego se quejan de que cada vez hay más endemoniados. Vaya circo. ¿Es esta la razón por la que la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos están tan juntas el 1 y el 2 de noviembre? Ciertamente la iglesia ha rezado desde sus orígenes por los fieles difuntos de las primeras comunidades cristianas. Pues la iglesia católica será porque los cristianos primitivos no hacían esto señores. Los cristianos primitivos sabían que la palabra de Dios dice que el cristiano está muerto y por él ya no puedes hacer nada. A ver si nos aclaramos de una vez y dejamos las tradiciones falsas que contradicen la palabra de Dios y llevan a la gente encima al espiritismo. Y este señor sigue diciendo fueran mártires o cristianos ordinarios que murieron de muerte natural. La comunidad ha entendido inmediatamente el sufragio por los difuntos como una dimensión estructural de su propia vida, de su propia oración y sobre todo de la celebración eucarística. Pretendiendo significar que la unidad profunda con Cristo y en Cristo creada por el bautismo y compartiendo la misma eucaristía vivida en la comunidad cristiana no podría romperse ni siquiera con la muerte. Después de todo ahora que lo pienso si la muerte ha sido vencida por Cristo quien ha renacido en Cristo no puede ser separado por nada ni siquiera por esa muerte que Cristo ya ha vencido. Claro pues si Cristo ya la venció ¿para qué hemos de hacer nosotros otra cosa? Para ayudar a un muerto si va a ser salvo pues va a ser salvo que vamos a cambiar nosotros y si no va a ser salvo igual la solemnidad de todos los santos evidencia precisamente la verdad de la comunio sanctorum de la unión de todos los bautizados como nos ha recordado en varias ocasiones el Papa Francisco el tiempo prevalece sobre el espacio por lo tanto la unión en el tiempo de todos los bautizados desde los primeros cristianos a los que mañana por la mañana recibirán el bautismo y hasta el final de la historia es una unión que nada podrá empañar jamás y que determina el caminar de la iglesia en el tiempo en el que es anticipación real aquí en la tierra del reino de los cielos pues yo diría que es anticipación del reino de Satanás porque todo lo que está diciendo es espiritismo absoluto nosotros pertenecemos al único cuerpo eclesial que sin interrupción desde Jesucristo la Virgen María y los apóstoles ha llegado hasta nosotros y es por esta razón que la iglesia en el cielo es mucho más numerosa mucho más interesante mucho más sabia y mucho más influyente entre comillas que la iglesia en la tierra pues vale ya lo dice o sea que ellos son el único cuerpo eclesial sin interrupción desde Jesucristo la Virgen María y los apóstoles mentira la iglesia católica no nació entonces nació algunos años después lo recordáis buscar la historia los primeros cristianos no creían lo mismo qué pena que además engañen encima de llevar al espiritismo a la gente con todo esto en la noche que precede a la solemnidad de todos los santos desde hace más o menos una década se ha extendido la moda de Halloween también en Europa a qué se debe este fenómeno qué le parece como bien ha dicho usted se trata de una moda que sin duda tiene serias implicaciones y no sólo de orden consumista creo que puede concluir que la gran mayoría de los jóvenes que organizan fiestas de disfraces en esa ocasión son víctimas inconscientes tanto de la moda como de quienes a toda costa tienen que vender productos comerciales manipulando las realidades espirituales me parece el fenómeno tan irracional como para convertirse en la figura real de la sociedad contemporánea el que no cree en la verdad termina por creer en cualquier cosa incluyendo las calabazas soy consciente sin embargo que en algunos casos este tipo de manifestaciones tienen un origen espiritista e incluso satánico y por lo tanto alimentarlas y no corregirlas nos puede convertir en nutridores involuntarios de aquel humo de Satanás que ya intoxica el mundo demasiado interesante dice que esto es origen espiritista y satánico y ellos están haciendo exactamente lo mismo todos debemos estar atentos para no respirar gases tóxicos a veces esto sucede casi sin darnos cuenta recordemos que una calabaza aunque bendecida siempre es una calabaza las de Halloween ni siquiera están bendecidas y a quien se le ocurre bendecir también cosas de estas así en fin vaya disparate uno tras otro y esto es lo que cree la iglesia católica pues vamos bien señores vamos bien apartados de la Biblia y además otro artículo donde se dan más detalles al respecto la gran cantidad de mártires que produjo la persecución de diocleciano provocó que la iglesia estableciera una fiesta para conmemorar a los santos anónimos por tanto la fiesta ¿quién la empezó? la iglesia católica y quién la tenía antes los paganos en una sociedad que tiende a eludir la cuestión de la muerte la fiesta pagana de Halloween puede ser una ocasión propicia para testimoniar la alegría del evangelio y la esperanza cristiana pues vaya alegría hablando de muertos todo el día así de estas formas así en los países de tradición católica la solemnidad de todos los santos se celebra el 1 de noviembre para poner de relieve la vocación universal de los cristianos a la santidad en este día la iglesia recuerda a todos los santos que no tienen una fiesta propia en el calendario litúrgico la enorme cantidad de mártires cristianos que produjo la persecución de Diocleciano 284 al 305 llevó a la iglesia en el siglo IV a establecer un día para conmemorarlos a todos ya que el almanaque no alcanzaba para darles a cada uno el suyo la primera fecha elegida fue el 21 de febrero pero en el 610 la fiesta litúrgica de los santos cambió al 13 de mayo día en que el papa Bonifacio IV consagró el panteón romano donde se honraba a los dioses paganos como templo de la santísima virgen y de todos los mártires una vez más adaptación algo más de 100 años después Gregorio III la transfirió al 1 de noviembre eso fue entre el 731 y 741 como respuesta a la celebración pagana del año nuevo Celta o Samagin ahora llamada Halloween que se festejaba la noche del 31 de octubre en la creencia de que se producía la apertura entre el mundo tangible y el de las tinieblas y que los muertos venían a visitar a los vivos posteriormente Gregorio IV del 827 al 844 extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la iglesia en este día los cristianos honran a los santos anónimos personas que han vivido al servicio de Dios y de sus contemporáneos en este sentido es la fiesta de todos los bautizados que están llamados por Dios a la santidad la celebración constituye por tanto una invitación a experimentar el gozo de aquellos que han puesto a Cristo en el centro de su vida pues vamos bien si ponen a Cristo en el centro de su vida todo esto no se va a hacer jamás en fin vaya recital dejar algo que no os he dado pero la verdad creo que valía la pena para que viésemos que entre el paganismo y el catolicismo en verdad no hay diferencias todo es espiritismo si estáis aún creyendo en lo que os dice el Vaticano mejor que os salgáis pronto de Babilonia que nos las Gracias por ver el video.